de los múltiples trabajos que hemos realizado de títulos falsos e intrusismo en carreras tan sensibles y delicadas como la medicina han quedado evidenciado que no son casos aislados que son cientos de ellos ante esta problemática sobre un tema de vital importancia para la población el Ministerio de Salud Pública ha dispuesto el cierre de cientos de centros de diversas índoles y anuncia nuevas medidas para evitar que se siga jugando con la salud de los ciudadanos y continúen los casos de malas prácticas médicas. Se trata de un plan de revalidación para todos los médicos del país. Para conocer estos detalles vamos a entrevistar al Ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera. Muy buenas noches, doctor. ¿En qué consiste esta revalidación de el título de médico? Lo primero es que gracias a la investigación de ustedes, pues mucha gente, muchos médicos, doctoras, pues ya están más activos en primer lugar de certificarse bien. Entonces, ahora le hemos agregado algo importante para evitar que siga algún tipo de duda, no. Y de ahí viene lo que se llama la recertificación a través del CONAREM. Por eso hemos hecho una actividad de comenzar a difundir porque el CONAREM, que como reglamentación ya fue hecha en el año 2005 con el decreto 642-05, que viene por los capítulos de la Ley General de Salud de 4201, que manda a que las instituciones que están en el Sistema Nacional de Salud, médicos, instituciones para que se habiliten, acrediten que es otro capítulo que te dan tratado, pero también los servidores, los recursos humanos que están con este caso en la parte médica, pues deben de hacer mandato de la Ley General de Salud de 4201, y de ahí viene que la Ley de Colegiación Médica 6803 también va a reforzar que tenemos que confiar, tenemos que desarrollar estas actividades, y de ahí pasa a la formación del Consejo Nacional de Recertificación. ¿Qué instituciones participarían? Ese Consejo Nacional de Recertificación, pues está conformado por ocho, ocho entidades, entre esas está el caso, por ejemplo, la MESI, en el Ministerio de la Defensa, está también el Servicio Nacional de Salud, la Asociación de Clínicas, Andeclí, están las Escuelas de Medicina, como Adolf Fain, y también está, de forma importante, el Colegio Médico, pero fíjate, son ocho instituciones corregiados, que ahora va a haber una interesante oportunidad de aquellos médicos que yo conozco, comenzando hasta conmigo, que nosotros hemos hecho especialidades, que tenemos nuestros títulos, porque vamos al Congreso. ¿Cuál sería la importancia de esta actualización para los médicos? Mejor reconocimiento para ese médico de que te hagas certificado, otro detalle, eso va a llevar garantía del servicio que te van a dar, va a haber mejor condiciones, por si ocurre, lamentablemente, como tú sabes, que puedo cubrir un error médico, una mala práctica, lo que sea, yo tengo que verificar que este médico también tenía sustitulaciones de recertificación, y eso garantiza, mira, él hizo un curso, yo no puedo decir que hizo un curso de la porocopía de ruido, o que participé en la ruida, yo tengo que tener mensuras creditadas de que hizo un curso de cirujana para pública, y eso es lo que se quiere, eso es lo que se quiere, que nosotros demos confianza, seguridad, y que cada uno de nuestros profesionales, pues, tengan esa garantía de que no va a tener intrusismo, de gente que no está preparada, y que está haciendo de forma inadecuada procedimiento, usted está preparado. O sea, que ellos no pasarán un examen, sino que tienen que demostrar que se han mantenido al día, que han ido a congresos, han hecho diplomados, que han investigado sobre el asunto, es algo así. Esa es la idea que tú tienes que demostrar, también las investigaciones que tú participaste. Si tú eres catedrático, yo no lo sé, tengo que recertificarte, ah, mira, yo doy tantas horas al año de cátedra universitaria, quiere decir que yo estoy activo, estoy actualizado. Cuando yo estudié, aquí nomás se hablaba, en la escuela de medicina que estudié, de tres antibióticos prácticamente, penicilina, tetraciclina, rifanticina, cloranfenicol, pero hoy en día yo tengo cefaloporina de primera, segunda, tercera, cuarta generación, macrólido, que son las acitromicinas, pero también la amoxicilina vino y se instaló. Si yo nunca asistí a un congreso, si nunca fui a un curso de actualización, me estoy quedando con el tratamiento anterior, pero lo mismo pasa también con los diagnósticos médicos, no fue hasta hace poco que vino un COVID, bueno, pues yo tengo que actualizarme. Entonces, en base a eso, tanto diagnóstico, terapéutico, todo eso nosotros tenemos que actualizarnos. Ahí viene entonces la recertificación. Los médicos generales también tendrán que hacerlo, no solo los que han hecho una especialidad. El dato es que más del 75% de los que van a recertificarse, comenzamos con los médicos generales, Nuria. No es porque yo sea médico general, no, yo tengo que ir a congreso, tengo que ir a curso, y esto va a ayudar muchísimo a las sociedades especializadas, porque van a estar más activos, la actualización es médica. Entonces, sea médico general, sea especialista, sea que tenga un tolgado específico, fíjate la cantidad de médicos que tiene el colegio médico, pues esa cantidad tiene que ir al proceso de recertificación, una manera que le conviene a ellos para que puedan hacer un mejor servicio. Yo pienso que implementar esto es importante para la ciudadanía, una recertificación de los títulos, se hace en todas partes del mundo, y porque como usted bien acaba de decir, los médicos tienen que mantenerse al día, un día para otro, cambia todo el concepto de lo que es una enfermedad, y por lo tanto es importante que los médicos sigan siendo evaluados o comiencen a ser evaluados para saber qué tan al día están con las novedades de la medicina. Así que muchas gracias, buenas noches, interesante proyecto, espero que sea un éxito. Nosotros vamos a continuar con el programa. N Digital, cada minuto una verdad, el periódico con las noticias en tiempo real. N Digital. Gracias. 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 Vamos a conocer más de cerca en qué consiste y vamos a aclarar algunos puntos que son muy interesantes para la ciudadanía. En 2021, el presidente Luis Abinader anunció durante un acto en el Palacio Nacional la transformación de la Policía Nacional mediante una serie de medidas que incluyeron un sistema de alta tecnología para detectar actos delincuenciales en las calles de todo el país. Hemos determinado hoy que empieza esa transformación. Vamos a pasar de la planificación, entonces, vamos a pasar a las acciones concretas. Nueve meses después de aquel anuncio, el gobierno ha pasado de invertir 7.800 millones de pesos cada año a 20.000 millones de pesos. Y así, el 2 de julio del 2022, se inició la implementación del Sistema de Identificación Ciudadana y Depuración Biométrica. Todo un sistema operativo que finaliza en una aplicación instalada en los celulares de los agentes preventivos. Esta es una iniciativa que viene a fortalecer todo el sistema de persecución de lo que es la delincuencia en el país. La plataforma está conectada con la Junta Central Electoral. Cuenta con una base de datos de más de 10 millones de personas. Permite determinar si un ciudadano tiene un historial limpio o si tiene un caso pendiente con la justicia. Eso evita que personas no tengan que ser molestadas con la vieja práctica de van todos para el destacamento. Y allí había entonces que llamar, había que hacer una lista, venir de cada destacamento hasta la sede de la Policía Nacional. Los agentes recibieron una capacitación sobre el manejo de la plataforma y cómo proceder con los ciudadanos. Se les creó un usuario con su respectiva contraseña, a partir del cual podrán hacer diferentes tipos de depuraciones. Se puede hacer un reconocimiento facial, se depura por cédula, por vehículo y por arma de fuego. Por cédula solamente introducen el nombre de cédula y le dan a aplicar. Inmediatamente se le dé clic a la aplicación, sale uno de los cuatro colores usados como indicadores. Robo, cuando la persona tiene una alerta de prófugo o vehículo robado. Amarilla, cuando la persona tiene antecedentes penales. Si sale con una alerta amarilla, esto significa que los agentes tienen que actuar con cuidado y no conlleva que haya un arresto ni una detención, aunque sea momentánea. También tenemos la alerta verde, que no debe ser detenido, y la alerta gris. La alerta gris son personas que tienen arma de fuego y están en vencimiento. Si da una alerta gris, ya el policía puede hacer la requisa del vehículo a ver si esa arma está ahí, porque no debe andar con un arma de fuego si está con el permiso vencido. Mientras se realiza cada operación, la central de la policía puede seguir en tiempo real todo el proceso. Desde el nombre del policía que está haciendo la investigación, cuál fue el tipo de alerta, el motivo por el cual se está deteniendo al ciudadano, hasta ver en el momento real la actuación de la gente. Hemos dotado a los policías de cámaras corporales, como las que ven acá, y de cámaras vehiculares. Esas cámaras corporales y cámaras vehiculares se están monitoreando en tiempo real. En total son 650 cámaras corporales, 110 camionetas, dotadas con sistema de cámaras, tanto exterior como interior, y 14 centros donde se descargan estas imágenes. Si el ciudadano dice me extorsionar, entonces vamos también a otro apoyo de tecnología, donde podemos visualizar esta actuación que hizo el policía. Tenemos una integración y eso es algo que estamos trabajando ya con los tasers, que son las pistolas eléctricas, en la cual cuando se activa la pistola eléctrica, se activan todas las cámaras, como ustedes escucharon ahí, se activan todas las cámaras que están cercanas a la pistola. Como si fuera poco, el sistema ha aumentado significativamente la efectividad de la policía. Hasta la fecha, esta aplicación ha sido instalada en 2.500 celulares. Desde junio del 2022, a la fecha, se han realizado un total de 8.108.901 depuraciones, que queda ahí debidamente identificado. Alerta de prófugo y rebelde, mírenlo aquí el dato. Alerta por antecedentes policiales, alerta de vehículos robados o placas perdidas, alerta de armas robadas. Nuestro equipo pudo presenciar imágenes del centro de operaciones y la central, donde los agentes reciben las llamadas de los ciudadanos con denuncias. Aquí lo que más se denuncia son ruidos, es increíble. Las personas siempre se molestan por los ruidos, pero le damos prioridad a lo que son violencia de género, le damos prioridad a lo que son los atracos. El departamento cuenta con una pantalla gigante donde los operadores pueden captar la localización georreferenciada de puntos de asistencia policial. Inmediatamente, las operadoras pasan el caso a la unidad más cercana, mientras se supervisa todo el proceso en tiempo real. Por ejemplo, lo llamaron de San Carlos. San Carlos es una zona donde nosotros le tenemos una cicla como C4. La unidad que está más cercana al lugar donde está la llamada, el operador acciona esa unidad y la manda a la dirección correspondiente. Cada operador puede visualizar la movilidad de la unidad del área bajo su responsabilidad. No ha ayudado bastante, porque anteriormente una unidad se nos podía salir del área, y nosotros no podíamos saber en qué área estaba. Si decía, por ejemplo, mire, yo estoy en el Parque Enriquillo o yo estoy en la Duarte, y a veces la unidad estaba en Boca Chica. Como si fuera poco, desde esta central, los policías pueden ser testigos online de lo que afecta al ciudadano que llama antes de que llegue la unidad. Nos explicamos. También tenemos el sistema Carbine. ¿Qué es el sistema Carbine? Este sistema novedoso es que recibimos una llamada a través de un teléfono móvil inteligente. Inmediatamente llega acá, a la central de radio, y nosotros podemos tener la ubicación, y si el ciudadano lo permite, podemos ver su video y la ubicación exacta para cualquier eventualidad. Vamos a hacerle la muestra. Estamos circulando, ellos están aquí circulando. ¿Cómo depuran? ¿Depuran a cualquiera o depuran un carro? Señales, una placa a cualquiera. ¿Pero ellos lo hacen porque hay una sospecha de algo o por qué? Lo hacen muchas veces al azar. Al azar, porque son depuraciones que se hacen al azar. Vamos a tomar ese Toyota ahora. Ah, 60. Verde también. Ok, entonces si hay un rojo, ¿qué hacen? Cuando aparece esa persona roja en nuestro sistema, pues inmediatamente ese ciudadano es llevado a la dotación policial correspondiente, y allí se le comunica que él tiene un proceso, tiene una alerta de rebeldía o que tiene una situación de una condena, y se lleva ante la jurisdicción correspondiente. Allí él tiene que completar el proceso. Eso sí está prófugo por una situación de una condena, pues se aplica y es detenida de manera definitiva. Precisamente uno de los abogados consultados recomienda a los ciudadanos dar seguimiento a todo el proceso legal que tenga, asegurándose de que una vez finalizado se ordene el archivo del expediente. Puede también acudir al Ministerio Público cuando expide una certificación que tiene un error en la identificación de esa persona, en los datos y antecedentes penales, para que corrija el error. Sin embargo, esta certificación no es garantía de nada, según la representante legal de uno de los afectados, quien ha sido detenido dos veces después de obtener la certificación. A pesar de eso, en junio, el 18 de junio de este año, lo vuelven a parar un domingo, y ahí se lo querían, andaba con su hijo y querían detenerlo y llevárselo a él, al destacamento. A pesar de que le enseñó de nuevo la certificación de la Procuraduría. Su representado prefirió mantener oculta su identidad, ya que ha sido detenido en tres ocasiones, mediante el sistema DEBI, tras salir con una alerta amarilla. Lo dejan ir en esa ocasión y le dicen que pase por la fiscalía, porque él tiene una ficha. Entonces él se dirige a la Procuraduría, indaga y averigua que en el año 1991 le habían puesto una querella como parte de un proceso penal por una acción privada que no tiene, de una ley que incluso ya está derogada. Pese que en su caso la Fiscalía no presentó acusación, ni tampoco el querellante, y la querella había sido retirada, la decisión judicial aparecía en la plataforma. Ante esta situación, los abogados plantean que aunque la policía tiene la obligación y el derecho de llevar registros, estos casos violan derechos fundamentales de los ciudadanos. El derecho al trabajo, el derecho al movimiento, al libre tránsito, el derecho al honor, el desarrollo a la personalidad, la dignidad humana. Este médico fue apresado mediante la plataforma en julio de este año, al igual que un ex dirigente revolucionario de 75 años detenido en mayo de este año. Mi único prontuario delictivo con ellos es, la única vez que yo he ido a la policía fue 4 de abril 1972, cuando ellos me trallaron la universidad, y yo era dirigente estudiantil. ¿Cómo que yo tengo problemas con la justicia? Yo tuve problemas con la justicia hace muchos años, y empecé a hablarle del 75, pero le miré la cara a los dos policías jovencitos, que ellos no entendían nada de eso. Debo señalar que por la intervención de un amigo diputado, ¿no?, y que habló con el ministro del Interior, fui puesto en libertad el propio sábado, después de 4 o 5 horas de estar amarrado con una esposa, como todo un delincuente. Dos días después de su apresamiento es cuando le informan que el motivo no es la ficha de hace 50 años, sino una decisión judicial del 2010 por un conflicto familiar. Pero lo peor es que ese lunes, en horas de la tarde, el jefe de la policía, el director de la policía decide recibirme, y yo acudo con uno de mis hijos, una de mis hijos, a la entrevista con el jefe de la policía, muy cordial, muy amena, muy esto, muy lo otro. Él sale hasta despedirme, y cuando llego 10 minutos, 10 o 15 minutos al parque Independencia, me vuelven a apresar. El doctor dura detenido unas dos horas, mientras que el otro ex dirigente revolucionario duró apresado unos breves minutos. Y unas semanas después del incidente, en busca de una aclaración, se reúne con la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Ellos averiguaron que no hay nada, que ningún organismo del Estado de Seguridad tiene ninguna investigación conmigo, etcétera, que fue que me confundieron. Una situación similar le tocó vivir al presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, detenido en mayo de este año, tras salir, cuando fue investigado con un punto rojo, debido a una demanda de la tarifa eléctrica de EDESUR en 2012. Los alguaciles nos citaron, no nos llegó la información, y nos declararon en rebeldía. Pero nosotros teníamos un caso, y al declarar en rebeldía, cuando fuimos, volvimos discutimos, llegamos a un acuerdo, incluso nos rebajaron la deuda, y pagamos, y nos pusimos de acuerdo. En el caso de que no ha completado el proceso, los ciudadanos se dirigen a la fiscalía, llevan el acuerdo que ya hicieron, si es un acuerdo por una deuda, si es un acuerdo por una riña, lo depositan, y entonces el tribunal emite ya esa orden donde el caso se da por cerrado de manera definitiva. Se han dado casos de personas con deuda con una de las compañías de suministro de energía. Sí, quejas sencillas como esas. Exactamente, pero ¿qué pasa? En el proceso ellos llegan a un acuerdo a través de Protecon o cualquiera de las instituciones, y llegan al acuerdo de pago, pero ¿qué pasa? El proceso no lo cierran. Entonces, se queda, a ellos lo citan, como ya ellos pagaron. En el operativo en el que acompañamos a los agentes, también incluyó la depuración de motocicletas en una parada de Asomonuca, ubicada en la 27 esquina Núñez de Cáceres. El propietario se acerca y procede a dar sus documentos a la gente, mientras otro introduce los datos en el sistema. Todo bien, normal. Conside la marca, conside el color, conside todo, y conside el propietario. Muchas veces se da el caso que algunos motociclistas la compran o quizá la alquilan para que otros trabajen en ella, y muchas veces no coincide el dueño, pero ellos de una vez, ellos están en contacto con nosotros, nos llaman, como la parada, y entonces nos dicen que trabaja, que ciertamente está en esta parada, que está registrada. Se salió uno que no habla, es mudo. Pero está sin placa. No tiene la placa porque quizá está en proceso de, pero ahora la depuramos por la célula. Entonces, desde que ellos ponen el celular, la cámara prende de inmediato. Sí, de inmediato. Si no tiene placa, ¿cómo se hace con la célula? Porque puede ser que la motocicleta sea recientemente adquirida, y puede ser que la placa esté en trámite. El mismo número de la célula, que coincide también con la misma persona, y está todo normal. Uno tiene placa porque fue el día 6 de julio que salió el motor a la calle, todavía no tiene tiempo. Con todos esos elementos es incuestionable los beneficios de la iniciativa, pero todavía hay muchas oportunidades de mejoras, por supuesto. No solamente la forma es importante, los procedimientos, sino que los derechos se comporten en la práctica como están garantizados y reconocidos en la Constitución de la República. La gente vio que me sacaron de ahí, que yo salí de ahí, y que me detuvieron. Entonces, ¿qué van a pensar? Ah, pero mira, el viejo este a lo mejor es un narcotraficante. Aquí qué prive en serio es esto. Yo quiero que la gente con la que yo practico deporte se sienta tranquilo a mi lado. No hay dudas de que el sistema es un gran paso de avance hacia la transformación y modernización del cuerpo del orden. Aumenta la eficacia de los agentes y permite fiscalizarlos en tiempo real. Al ser una herramienta novedosa, es normal que surjan algunos inconvenientes y que personas resulten afectadas durante el proceso de su puesta en marcha. Pero esperemos que con el pasar del tiempo esas oportunidades de mejora que hemos presentado sean corregidas y así poder tener los numerosos beneficios de la plataforma y sentirnos mucho más seguros en la calle. N-Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. 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 Gracias. 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 En abril comenzamos con el tema del fentanilo, que era poco conocido en el país, pero que ha hecho realmente estragos en Estados Unidos, en México, llamado la droga zombie. En este momento, en abril, los testimonios de los adictos tuvimos expertos en rehabilitación de Guariscrea que planteaban su preocupación de la presencia de fentanilo en el país. O. Davis Castillo nos tiene el seguimiento a este caso, porque recuerdo que cuando lo realizamos, las autoridades de inmediato dijeron que el fentanilo no había llegado al país, aun cuando ya sí teníamos testimonios de la venta de esta droga tan peligrosa que ha causado la muerte de muchísimos, de miles de jóvenes en Estados Unidos y en otros países. Ahora sucede un caso en Santiago y se confirma, parece ser, porque se quiere hacer una actosia, de que posiblemente el joven mezcló heroína con fentanilo. Y entonces, ahora, ¿qué dirán las autoridades? Por eso, Odalis Castillo, quien tuvo la investigación en abril pasado, nos va a dar un seguimiento a este tema. Así que buenas noches, Odalis. ¿Y qué de nuevo hay sobre esta situación? Sí, buenas noches, Nuria. Así como narras, hemos hecho ya dos reportajes donde ha habido testimonios de personas que dicen que están usando el fentanilo, que se los venden mezclado con la heroína. Entonces, vamos a ver en este trabajo de hoy, es como un resumen, un poco de lo que habíamos ya presentado. Y esto nuevo es que, a partir del caso de Santiago, pues hay ahora una disyuntiva entre una familia que no quiere que se sume el cadáver y las autoridades que quieren hacerlo. Bueno, entiendo que es verdad que es un caso lamentable de este señor que ha muerto, ¿verdad? Pero es una oportunidad para que se pueda, a partir de una investigación científica, saber si el fentanilo está aquí en el país o no. O sea, que vamos a ver hasta dónde salud pública pudiera tener la potestad legal para continuar con esta investigación. Con este nuevo caso que se presenta en Santiago, le vamos a dar esta actualización. Así que, adelante, Odales. El 29 de abril del año 2023, realizamos el primer reportaje sobre el fentanilo, donde personas en tratamiento por adicción que tenían experiencia en el consumo de fentanilo y heroína en Estados Unidos, ahora, al adquirir heroína en el país, notaron diferencias en los efectos que le producía. Y esto sembró dudas sobre lo que estaban consumiendo. Se están muriendo demasiada gente. El mismo entorno mío, la misma gente donde yo estaba. Se están muriendo toditos. Pero yo me puse a analizar por qué se están muriendo, porque es que están mezclando el fentanilo. Eso no es un secreto para nosotros. Para nosotros lo que usamos droga ya va allá en el capotillo. A esta droga se le conoce como la droga zombie, porque puede dejar a los consumidores en un estado de inconsciencia y puede afectar la salud física y hasta quitarle la vida. Ya que esta droga, en comparación con otras como la heroína o la cocaína, es mucho más potente y se requiere una cantidad significativamente menor para alcanzar un efecto similar. De hecho, el fentanilo es hasta 100 veces más potente que la morfina y hasta 50 veces más potente que la heroína. El psicólogo Roberto Peralta, quien trabaja para Oares Crea, dijo que escuchaba las quejas de los internos y se decidió a ir a Capotillo, donde hizo una grabación con los adictos que asumían que estaban consumiendo fentanilo. Yo vi a la persona bien deteriorada, bien desnutrida, con muchas llagas y mucha la piel calcomida. ¿Cuánto tiempo tú tienes consumiendo heroína y ahora fentanilo? La heroína vengo consumiéndola ya hace 20 años. El fentanilo ha llegado a Santo Domingo a matar a la gente. Llevo un mes usando fentanilo. En el segundo reportaje hablamos del comunicado emitido por el Consejo Nacional de Control de Drogas, donde establecían que, de acuerdo a informaciones oficiales, no se había confirmado la presencia de fentanilo en las calles de nuestro país. Y según una entrevista que nos ofreciera el general Nelson Antonio Santos, retirado de la Policía Nacional y director de Relaciones Internacionales en el Consejo Nacional de Control de Drogas, llegaron a esta conclusión a partir de una reunión con entidades a las que se les encomendó investigar. La Dirección Nacional de Control de Drogas, que es que persigue el tráfico y consumo de cualquier sustancia, se presentó a los lugares por motivación de la reunión. Hizo su misión, se hicieron varios operativos, y los resultados de esos operativos se envían al INACID, que es como le dije, certifica cualquier tipo de sustancia, y ahí es la que verifica por ley y por su área de acción, si es X o Y la sustancia. Al momento de que la dirección hizo sus operativos, se envía al INACID y el INACID certifica qué tipo de sustancia es. Los resultados de las muestras que se levantaron en ese operativo dieron negativo a Fintanilo. La negación fue producto de la investigación de los decomisos a vendedores, cualquier vendedor, pero no porque se abordó a los consumidores que el personal de Hogar Crea presentó en una grabación y que nos suministró a nosotros, a los que logramos abordar de manera directa para reafirmar con ellos su testimonio de consumo y por qué creen que es Fintanilo. ¿Qué drogas que tú usas? El Fintanilo. ¿No usas tú también? Sí. ¿Pero desde cuándo tú usas Fintanilo? ¿Cómo te digo? Yo uso heroína, pero ellos empezaron a mezclar la heroína con Fintanilo y ahora lo que están haciendo es vendiendo el Fintanilo puro, que ya no es heroína, lo que están vendiendo es Fintanilo. ¿Cómo tú te diste cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo tú te das cuenta de que es Fintanilo? Bueno, porque eso es lo que le pone los brazos así a uno, le pudre los brazos. El director nacional de tratamientos de Hogar Crea Dominicanos, Julio Díaz, aseguró que hay puntos que no le cuadran del comunicado, según su experiencia en el trabajo de prevención, viendo el comportamiento de las drogas en los mercados nuevos. Me sorprende el comunicado de que digan que en el 17 y 19 aparecieron muestras que le dieron de Fintanilo y que posteriormente no ha vuelto a aparecer. Eso es extraño porque el comportamiento del uso de drogas siempre tiende a crecer, y sobre todo cuando hay sustancias como el Fintanilo, que es muy barata, muy asequible, o sea, esa disponibilidad y el precio y la sensación que le causa al adicto tiene todos los elementos para que crezca. Ahora ha sorprendido la noticia que en Santiago murió un hombre de 45 años de edad, Narciso Lovera, quien, según Leonardo Mieses, presidente de la Confederación de Organizaciones de Rehabilitación de Adictos, ha dicho a los medios de comunicación que la causa puede ser la mezcla de heroína con Fintanilo. Le solicitamos una entrevista al pastor Mieses, quien volvió a repetirnos por teléfono su discurso y se comprometió a pasar por nuestras oficinas luego de salir de una reunión en el Ministerio de Salud Pública, pero nos dejó plantados. Parece que se asustó luego de hablar con las autoridades. Quizás había hecho esta denuncia de forma medalaganaria y ahora no quiere afrontarla. El Ministerio de Salud Pública, a través del viceministro de Salud Colectiva, el doctor Eladio Pérez, informaron que el acta de defunción de Lovera registra que su muerte es por un paro respiratorio. Según expertos en rehabilitación, eso pudiera ser un efecto de la droga. No obstante, las autoridades han solicitado los permisos a los familiares de Lovera para exhumar su cadáver y realizar los estudios que ayuden a confirmar si hubo consumo de Fintanilo. Porque no tenemos evidencia de que realmente la muerte ya se ha dado causada por Fintanilo. Por ese sentido, nosotros vamos a estar contratando a la familia para hacer entonces una autopsia y determinar si realmente esta muerte fue causada por eso. Conseguimos contactar a un familiar de Narciso, quien prefirió no hablar ante las cámaras, pero sí confirmó la razón por la que entienden que su hermano murió por el Fintanilo. No, no lo escuché a raíz de noticias ni nada de eso, sino que él mismo lo comentó y compañeros de él dicen que sí, que fue Fintanilo. Personas que fueron el día, que nosotras tampoco conocemos, que fueron el día de su velorio y dijeron que sí. Reafirmó estar en contra de que exumen a su hermano por una razón sentimental y que si las autoridades quieren investigar, que investiguen a todos los consumidores vivos que hay en Santiago, que según ella son muchos. Mi sugerencia es que pueden hacer las investigaciones con personas vivas que están en puntos activos consumiéndolas y así investigan que la droga sí está. Ante esta disyuntiva de una familia en contra de la exhumación de su pariente para una investigación oficial, nos surge la inquietud de si las autoridades pueden hacer la exhumación aún con la negación de la familia, ya que este caso pudiera ser la oportunidad para determinar de una vez y por todas si el Fintanilo está aquí, amenazando a la salud de nuestra población. La ley 142.01, que es la ley de salud, que prevé que salud pública puede, en los casos de interés para la investigación científica, la salud pública o en casos de emergencia sanitaria, puede ordenar la exhumación de un cadáver incluyendo casos en que no tiene el consentimiento de los deudos. Es exactamente como dice la ley. Entonces, la respuesta es sí. Salud pública tendría que motivar bien la necesidad de hacer esta exhumación, argumentando la intención de protección a la salud pública o como una medida preventiva, pues al comprobar que el Fintanilo ha llegado al país, las autoridades competentes pudieran combatirlo de una manera más frontal. Salud pública, declinada lynffer, suyo opreta, suyo opreta, la salud pública N Digital, cada minuto una verdad, el periódico con las noticias en tiempo real. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dejen su loquera. Bájenle dos a eso. Y es que a la hora de buscar la visa, especialmente para la tierra de Caco Muñeca, el dominicano es extremadamente creativo y se sabe todos los trucos habidos y por haber para no tener que entregar los fundillos buscando cruzar para Gringolandia por medio del famoso método migratorio de la vuelta por México. Pues si es atento a entregarlo fundillo, hace rato que yo ya estuviera mudada en el Bromian Marsh. Eso lo sabe todo el mundo. Una verdad amarga. Y desde allá pues advierten deportaciones para los migrantes que no forman parte del programa de permisos temporales que Estados Unidos otorgará a ciudadanos de cuatro países para ingresar por la frontera suroeste al territorio estadounidense. El agregado de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos en República Dominicana, Jonathan Mardo, recordó que los dominicanos no están incluidos en las 30 mil visas humanitarias que serán entregadas este año por el gobierno americano. Los permisos que entregará Estados Unidos están destinados para ciudadanos provenientes de Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Todo aquel que no tenga una base legal para permanecer en Estados Unidos no será elegible para legalizar su estatus y estará sujeto a la deportación. ¿Y tú quisieras que alguien te pasara la mano? Ya lo vieron, les van a poner a modo deportivo a los que busquen hacerse los locos y darle por México, por la famosa Vuelta de México, a menos que, y tomando en cuenta que hay muchos dominicanos que lo último que les gustaría es ser confundidos con nuestros vecinos, bueno, que cojan un de vol por el equipo. Y como a ellos sí les darán visa humanitaria, en vez de decir que se llaman Juan Pérez Bautista, dirán que su nombre es Jean Perrier Baptiste. Ay, pues si es así, entonces para mi vista yo diré que me llamo Cuca Valoy, Sergio, porque Valoy sí hay coño en esta cuca. Pero para los que se quedan y están acostumbrados a coger dinero prestado para aparentar que son solventes, que tienen dinero cuando llegan al consulado, tengo para decirles que una de las más viejas costumbres para aplicar para la visa de cónyuges, lamentablemente ha quedado en el pasado. Así es, la hermana república de Joe Bim Bim le pidió de favor por los clavos de Cristo y casi llorando a todo aquel que aspire a representarnos, haciendo todo lo mardito disparate que hacen cuando llegan al Bronx, que por amor a Dios, en la aplicación para la visa no incluyan fotos majando, señores. O sea, en otras palabras, y para que me entiendan, lo tengo aquí apuntado, oigan bien, que no se permitirán fotos con el asunto afuera o que se marque mucho, tampoco con el asunto dentro del asunto, mucho menos con el asunto en la mano o creyéndose que el asunto es un micrófono como la Yailene, ay, la inocente que pensó que era un micrófono. Son cosas que pasan. No se pueden mandar fotos haciendo pirueta con el asunto, ya que el paso de la perra vica o mata coco, como le dicen, no son requerimientos para la visa y no todo el que anda trabajando tiene deseos de verle el asunto a otro. Bueno, el partido de gobierno se había tomado un tiempo para relajar los fundillos gubernamentales debido a la gran cantidad de huevos que venían poniendo desde que Furcalito pensaba que los cuartos del estado eran como parte del juego monopolio y se le ocurrió la brillante idea de meterle orquídea, las flores de orquídea, al Ministerio de Educación hasta por donde le decían Cirilo. Ay, Sergio, yo tenía un novio que me decía mi María Joaquina, como la de Carrusel de Niño, ¿tú te acuerdas de eso? Pero, mi amor, tú no eres rubia ni tienes los ojos azules. Qué va, muchacho, era porque decía que hoy me iba a dar hasta donde me dicen Cirilo. ¿Tú sabes el cuento? Ya, ya, sí, yo sé el cuento. Uf. Señores, pero qué joder con esta gente en campaña, ¿eh? Es como al que le da por discutir con fanáticos religiosos que votan hasta el cobre y nadie tiene la razón y a uno de los dos siempre se le acaba metiendo el diablo. ¿Así tú quieres que nos quedemos callados? Todo esto lo traemos a colación debido a que, supuestamente, supuestamente, un aspirante a alcalde por el distrito municipal, Las Clavellinas, esto es en Bauruco, llamado John Dari Rivas, de que le entró a tiro a un joven llamado Enandy Gómez debido a que tuvo la osadía, la frecura, el atrevimiento, oigan esta vaina, de criticar al gobierno de Luis Plomo Dirge. Ay, sí, sí, mira, pero ese nombre de John Dari, da delivery o atracador por donde quiera, Sergio Dari. Claro, mi amor, Catiusca, porque Catiusca, el nombre Catiusca da a mis universos, ¿verdad? Entonces, ahí se ve... Ahora tú, coño, que te ponga esta corona, queroso. Hablan mucho y trabajan poco. Según los moradores de ese municipio, luego de que John Dari pensaba que estaba en el viejo oeste y no de la isla, el pana a que le entraron a tiros y que le apodan, le llaman, oigan bien, la guagua, literalmente se le fue la guagua y andaba como alma que llevaba el espíritu malo en sus cuatro gomas debido a que el aspirante alcalde iba detrás de este como viajero que acababa de llegar al país para un entierro y que descubría que no había velorio, sino que era su mujer que se lo estaban... ¿Así no? ¡Soy Francesco! ¡Franchesco Virgolini! También nos informan que John Dari actualmente se desempeña como director regional sur de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y que mantiene una actitud agresiva contra la gente del barrio, diciendo que el que está pegado en el gobierno a nada le teme y que una galleta al año no hace daño. Miren, que Dios no agarre confesado, ¿eh? ¡Se murió! En la política y en las estrategias para llegar al poder se ve de todo en este país. Desde candidatos que hacen el ridículo bailando en los barrios, por los que nunca pasan... Hasta otros que rompen el ridiculómetro, llegando al punto de hasta estregar moños con tal de conectar con la gente del barrio. ¡Ay, qué mujer más dichosa! ¡Lavando, lavándole la cabeza! Pero, ¿qué tienen en común ambos candidatos? Que una era la mujer de Leonel Fernández... Y el otro va a aspirar a hacerlo, mi amor. No, cara... ¡Ey! Bájale dos, manita. Les decía que ambos están directamente relacionados al líder indiscutible y único candidato que se clonó mentalmente para las primarias de la FUPU del pueblo y luego se sorprendió de haber ganado... Ah, pues debió clonarse cuando estaba casado porque a Margot se le ve. Lo de ella es municipal, es primera vuelta, segunda vuelta y hasta recunteo de voto, piden, chao. ¡Uy! Se le ve en la cara. ¡Respeto a doña Margot! Yo creo que eso quedó muy claro. Bueno, señores. Leo Cabeza Malagueta acaba de hacer uno de los movimientos más sucios políticamente hablando. Desde que hace unos días el PRM, Dick, quería sacar un preso de la cárcel para que fuera como candidato. Dick. Eso es imposible. Todo es posible. La FUPU del pueblo le hace honor a su nombre y propone llevar como candidato a alcalde por Santo Domingo Este a nada más y nada menos que el exdiputado Julio Romero. Cariñosamente, Sergio, Mateo 1914. Ah, ¿él es religioso? Yo no sabía que él era religioso. No, pero me dicen a mí que cuando llega al barrio rompe a decir ¡Dejad a las niñas venir a mí y no se lo impidáis! ¡Es aqueroso! ¡Uy! No borré los whatsapps. En ese entonces, en su condición de diputado en 2009, Romero admitió haber sostenido una relación extramatrimonial, pero aseguró que la menor mintió sobre su edad. Aunque no fue procesado judicialmente por la acusación, el Partido Revolucionario Dominicano, al que Romero pertenecía en ese entonces, lo excluyó de la boleta congresual en 2010, cuando éste aspiraba a la repostulación como diputado. Y no es solamente que ese barbarazo fue acusado, sino que lo justificó básicamente diciendo que sí estuvo con esa menor, pero indirectamente tuvo que pagar la rastrería con electrodoméstico y enseres del hogar. ¿Pasó eso? Sí, Alicia. ¿Usted tuvo una relación? Fue una relación con ella, pero no fue una relación forzosa, querida amiga. Fue una relación de mutuo acuerdo, fue una relación donde sus padres me querían mucho, fue una relación donde su madre me decía, ay, yo necesito una estufa, yo necesito un juego de muebles, yo quiero ahora que tú le compres un juego de aposento a Yuilmi. O sea, que no solamente lo admite, sino que coloca, entre comillas, que la familia lo quería para dejar entredicho que indirectamente era un arreglo que ellos tenían, donde él cometía el abuso y ellos, a sabienda, lo aceptaban porque él les resolvía económicamente. ¿Pero qué dijo la joven sobre todo esto? Él fue mi primer hombre y todo eso, y ahora dice que yo soy una prostituta. Me llevó a subirle el de auto, me enseñó todo eso, me dijo, yo quiero una noviecita como tú, para comprarle mucha ropa, muchos zapatos, te voy a poner a viajar, te voy a comprar una casa, te voy a comprar un carro y te voy a dejar siendo profesional. Maripositas en el estómago. Bueno, como buen político hizo, lo que saben hacer, lo que saben hacer a la perfección. Prometer y prometer hasta conseguir... Pero todos sabemos en qué paró eso, en nada, en nada, ya que el entonces diputado renunció a su cargo, pero no hubo ningún tipo de procesamiento penal, ya que vivimos en Alicia y el país de las porquerías y aparentemente la ley no aplica cuando la víctima no tiene cuarto y el adulto tiene más conexiones que un arbolito de Navidad en este país. Yo quisiera que ese desgraciado cayera en Najayo para que sepa de conexiones y para que lo terminen de conectar ya mismo. Ahí lo conectan, sí. Precisamente ahí. Pero si usted piensa que todo lo ha visto, déjeme decirle que usted se acaba de guayar, ya que no solamente tenemos la asquerosidad de lo que se hizo, sino que también tenemos a quien lo quiere llevar como candidato y, por último, a una parte de la ciudadanía que ve este tipo de accionar como bueno y válido, aunque en el medio le hayan quitado la inocencia a una pobre niña. Julio Romero cometió un error hace 14 años. Era un hombre adulto. La ley establece mayoría de edad a los 18. La joven tenía 16. Ella hoy tiene 30 años de edad y su hijo 13. Yo critiqué el caso en aquella ocasión. Pasó ya. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer política. Oye, Montre, ¿en serio, loco? O sea, olvidemos lo sucedido y vamos a hacer política. Barbarazo. ¿Qué parte de un confeso sinvergüenza tiene aspiraciones a ser un funcionario público que tú no entiendes? ¿A dónde es que vamos a llegar como país donde los mismos ciudadanos y personas que tienen participación de opinión pública usan los medios para decirle al pueblo que está bien votar por alguien que técnicamente es un aprovechado, un violador? Despierta, coño. República Dominicana. Este es el tipo de gente que no podemos poner al frente de la nación. Ya nuestro país cambió y no debemos permitir que quien lo hizo mal hoy tenga la oportunidad de volver a representar a los que sí abogamos por andar derecho. ¿Oíste, Leonel Fernández? Maldito pajón de nargueloca. Yo no había escuchado ese insulto. ¿Qué es lo que se llama? Maldito pajón de nargueloca. 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 Gracias. 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 ¿Quién era que se comía los yogurts de la nevera? Papi, ¿cuánto te cobran por pelate? Si yo te digo que tú eres adoptado, ¿qué tú haces? Una conversación honesta. Papi, tú llégate a matar en el palacio. ¿Cuál fue la pela que más te dolió? Dígame la verdad, funguló de su matadero suyo. La ley de la escualla sanitaria es para ti, ¿verdad? Por el día de los padres. ¿Usted se pone celoso si yo le enamoro a Johnny? ¿Por qué te tardabas tanto en el baño, hijo? Papi, ¿es verdad que el lápiz es el papá del raíto, el de la corrupción? Míralo completo en el Antinoti. ¡Qué bárbaros! El exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Ajo Peralta, uno de los principales mangados del caso Calamar, juró y perjuró que va a demostrar ante el país que él no cometió actos indebidos durante su paso en el gobierno del expresidente de República Dominicana, Bigote Teñido Medina. El que roba, ¿no quiere que le digan que ladrón? Dijo y garantizó que no importa cuánto tiempo se lleve ni en los lugares que tenga que ir y el esfuerzo que tenga que hacer, pero que le demostrará a la sociedad que no hubo corrupción alguna en el ministerio administrativo de la presidencia del vehículo. Durante la dadera de grito, como si fuera una doña en un velorio, Peralta dijo que se encontraba preso por el simple testimonio de dos personas de dudosa reputación cuando él tiene más de 40 años trabajando en el sector público y privado y nunca había sido señalado por nadie, ya que siempre lo habían considerado un hombre serio y de buenas costumbres. Pero eso es algo que yo y todo el antinote ponemos en duda, ya que mientras trabajó al lado de Danilo todos esos fucking años, él nunca se dio cuenta que él era Vico. Y yo quiero creer que así será. Al preguntársele sobre esto último, lo único que se limitó a decir es que los lentes que usa el Vico no lo dejaban fijarse bien si metía un ojo o no, o simplemente fijarse bien para qué lado era que lo metía. Y además, él debió sospechar porque a veces que él lo llamaba le decía y no mataba a él solo a él. Oiga, compadre, por usted. Y en otra noticia, que si alguien te la cuenta, tú juraría que es allá en RD. Un juez de garantía legalizó el domingo la detención del hijo del presidente colombiano Gustavo Petro y su ex esposa Daisuri Vázquez después que fueron arrestados el sábado por elementos de la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo cual me tiene con la misma pregunta. ¿Estamos seguros de que esta noticia no fue en RD? Y global a nivel mundial. Pero después de una sesión larguísima del Goldo de Peña Guava, que duró nueve horas, se dio a conocer la audiencia de imputación de cargos que se realiza esta semana. La Fiscalía formulará cargos en contra de Petro Burgos por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que Vázquez enfrenta acusaciones de violación de datos personales, lavado de activos y hasta la compra de chicharrón con dinero del Estado. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los pueritos. Este caso representa una apuñalada en el hígado con un sacaígado al gobierno de Gustavo Petro al ser la primera vez en el país que el hijo de un presidente en funciones es detenido y acusado de recibir fondos ilícitos para la campaña, lo que ha llevado a la oposición a solicitar una investigación en torno al mandatario, pidiendo que lo tranquen acá. ¿Estamos seguros que saben lo que es aquí? Parece ser. Esta vuelta viene de las declaraciones de la ex mujer del hijo del Petro a inicios de marzo en una revista llamada Semana, en la que mencionó que el hijo del presidente colombiano llegó a recibir recursos ilícitos para financiamiento de la campaña de su papá, unos 125 mil dólares por un lado y 83 mil dólares por otro, de los narcos colombianos conocidos como el hombre mar... Si los guionistas pensaban que yo iba a mencionar los nombres de esos narcos aquí, están muy equivocados, no estamos en redes de aquí, a mí me linchan rapidísimo aquí. Un artista dominicano o youtuber fue fundado en frente de este edificio. ¡Fuck that! A mí no. ¡A usted! El truquero al fin se había quedado con los chelitos para invertirlos en su casa y la justicia colombiana lo detuvo y será confrontado con todo el peso de la ley. ¿Ustedes tan seguro que esa vaina no hay en RD? No, yo no sé... Napoleón Fernández sigue su guerra de expansión del reino de Fupú y en su última guerra logra la conquista de Higüey donde criticó al gobierno diciendo que son partes del BAM, bulto, hallante y movimiento. Un sofisticado método que él perfeccionó porque los mecánicos y los viciosos se reconocen por lo que tienen en las uñas y los fantasmas no se pisan la sábana. Esa fue la gran experiencia. Leo dijo que el PRM no ha cumplido sus promesas de gobierno como es el puente que hace falta en la Altagracia y que cuando él gane lo va a construir demostrando que su eslogan rumbo a los dos millones es totalmente cierto, pero dos millones deja bladuría. Yo no sé si el gobierno es bulto, hallante y movimiento pero según Raquel, no yo, Raquel, a Binadel sí tiene bulto en movimiento y no es hallante. ¡Uf! Hay un chisme en el PRM de Santiago ya que los dirigentes le pintaron la valla a un aspirante a síndico llamado Fermín Noesí porque usó el logo del PRM sin permiso y sin estar inscrito en el partido. ¡Diache, loco! Eso es como que yo esté buscando trabajo y ponga a Sergio de referencia y cuando llaman Sergio digo Salvador, Salvador, ¿quién es ese? Aunque te voy a decir una vaina, puede ser totalmente cierto. A él lo llaman y dice que no me conoce. Y es que el presidente interino del Partido Revolucionario Moderno en esa demarcación, Pablo Pérez y los dirigentes de la organización política tienen un conflicto con el director de esa junta distrital identificado como Fermín Noesí quien utilizó el logo del PRM sin la autorización y sin ser miembro del partido. Ante esta situación se procedió a tapar con pintura el logo de una de las vallas publicitarias colocada en la zona. Los dirigentes de Atos del Yaque están hartos ya que según ellos Fermín es una imposición de la gobernadora y acordaron no tener reservas de candidaturas por eso fue que procedieron a tapar con pintura de spray azul PRM número HEX 005CAA rojo cero verde 92 y azul 170 que son sus valores RGB y 956810 sus valores CMYK Adiós carajo, ellos sí saben, ve que por una vaina del diablo y coincidencia astral es el mismo fucking azul que usan para pintar los cines que regala el plan social. ¿En serio, Carlos? ¿Tú confirmaste esa información? El ministro de educación y director de cine de artes marciales de Reinter, el respetado papá de los Ninja Turtles el señor Miyagi tocó el tema del programa de alfabetización que se encuentra detenido porque tiene más macos que las bailarinas de las águilas diciendo que no entiende por qué Danilo movió el programa al Propep si este siempre perteneció a educación y solo espera que Abinader-san lo decrete y lo devuelva con un wax on, wax off. El ministro Splinter dijo que está preocupado por recibir el programa de vuelta aunque sabe que es un reto alfabetizar adultos asegura que Donatello fue el que más brega le dio y terminó aprendiendo. ¡No puedo creerlo! Eso duele. El mismo que se graduó de Ya sé leer y las Tortugas Ninjas dijo que los analfabetos han aumentado de 5.5 a 6.5% desde que se detuvo el programa y quizá por esa razón hay menos profesionales más influencers, más pokémones de internet que parecen sacados del dark web pleitos en cabina muchos reaccionando a video porque ya no vale cómo tú reaccionas sino lo cool es ver a otros reaccionar y muchas y muchas más y más bailarinas sobre la pregunta constante de si los libros de texto estarán a tiempo para este año escolar el ministro dice no entender la insistencia de la prensa si ellos al final no saben leer eso no se usa ya ¿cuál es la desesperación? también advirtió que debido al tiempo que tiene detenido el programa habrá viejitos que hay que enseñarles a leer otra vez porque ya se le olvidó la causa de la educación